¿Te encuentras preparado para vivir una experiencia inolvidable? Llega la Cumbre Mundial de Comunicación Política a la Tierra del Sol, las playas y la cultura milenaria. El 19, 20 y 21 de febrero, en el Centro de Convenciones de Cancún. Debate, intercambio de ideas y profesionalización. Tres días junto a los mejores exponentes de la consultoría política. Campañas Electorales, Medios y Opinión Pública, Mujer y Política, Comunicación Gubernamental, Tecnopolítica, Comunicación de Crisis, Estrategia y Oratoria, Política y Medio Ambiente. 19, 20 y 21 de febrero, Cancún, México. No te lo puedes perder. Reserva tu lugar en cumbrecp.com.